Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la guía de Dark Souls 2. En este vídeo jugaremos con un guerrero la zona del bosque de los gigantes caídos. Tendremos que enfrentarnos a numerosos soldados huecos y trampas mortales y también nos sorprenderán algunos enemigos muy poderosos. También os enseñaré un atajo que nos lleva a la hoguera de la mercader de la zona que se abre de forma muy curiosa y varios trucos que nos permitirán obtener objetos útiles. Hola amigos, aquí estamos en la hoguera del bosque de los gigantes caídos al lado de la mercader que nos vende objetos muy curiosos y bueno, vamos a subir por estas escaleras ya que si leemos este mensaje vemos que alguien nos indica que hay un tesoro delante. A ver que nos encontramos. Intentamos abrir la puerta, pero si está cerrado. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado magia? Mira, no, tranquilos, es que esta puerta se derriba a porrazo limpio. Lo único que la primera vez no me di cuenta y he tenido que volver para hacerlo, ¿vale? Escudo de cuero pequeño y polvo de reparación. El polvo de reparación sirve para... Bueno, estos cadáveres es mejor pegarles cuando están tumbados antes de que se despierten. El polvo de reparación sirve para reparar armaduras y aquí encontramos un hacha de mano y gema radiante. Bueno, esa es la puerta que he derribado. Como veis hay objetos muy interesantes, pero lo mejor todavía está por llegar. Y bueno, vemos aquí muchas manchas de sangre. Yo no sé por qué muere tanta gente en este juego. Es algo que no se escapa de mi comprensión. Por cierto, si os tiráis por aquí, por donde está la nota esa, podéis conseguir una bendición divina, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos. Fragmento de frasco estus y saponita, señal pequeña. Saponita blanca, señal pequeña. Bueno, aquí yo lo voy a hacer mal, pero si lo hacéis bien, podéis coger una bendición divina si os tiráis bien. Porque veis que había ahí un cadáver, ¿no? Pues podríamos haber caído ahí, perder menos vida. Y bueno, os voy a contar, la saponita blanca pequeña sirve para dejarla en el suelo y que nos invoquen otros jugadores. También hay otras saponitas blancas que veremos más adelante y que nos permiten, que parece ser que duran más tiempo en el suelo para ser invocado. Y ahora me he dirigido a Majula para hablar con la heraldo esmeralda, como veis aquí. Y que darle el fragmento de estus y como veréis me va a aumentar de uno a dos. Al hacer la mejora me va a aumentar el número de frascos estus. ¿Correcto? Por cierto, en el pozo que hay justo en Majula, si le dais a la piedra, también os saldrá otro frasco estus. Así que a estas alturas del juego debería de ir con tres frascos estus. Pero bueno, así son las cosas. Como veis, aquí he vuelto con el personaje con el que estaba haciendo el gameplay, que sigue siendo nivel 1. Va con el garrote y no tiene la espada de Heide porque me la había dejado, aunque en el vídeo anterior os la haya mostrado y es el arma que deberíais de usar. Y voy con gemas de vida, ya que no tengo frascos estus, porque me saltea el heraldo esmeralda. Pero deberíais de tener tres frascos estus y la espada de Heide. Y os va a resultar esto mucho más fácil. Y no vais a gastar las gemas de vida, que son bastante caras. Y bueno, por este hueco aquí a la izquierda no os tiréis, ya que os va a llevar a una zona anterior que hemos estado. Y nada, estamos explorando esto. La zona de la izquierda ya la hemos visto en vídeos anteriores. Vamos a hacer este salto, que como sabéis se me da fatal. Aquí mucha precaución. Y bueno, he sobrevivido. ¿Y qué cogemos? Una efigie humana. Bueno, las efigies humanas, lo voy a explicar, ya lo he explicado, pero son como las humanidades de Dark Souls, pero un poco diferentes. Aquí en Dark Souls 2, cada vez que morimos, bueno, nos volvemos huecos, por supuesto, y perdemos un porcentaje del total de la vida. Esto va bajando hasta que al final tenemos la mitad de la vida. Y qué ocurre, pues que con la mitad de la vida es complicado avanzar en el juego. Cuando nos volvemos humanos, o sea, cuando la forma de volvernos humanos es consumiendo estas efigies. De acuerdo, y entonces estaríamos en estado humano y aparte nos pueden invadir y podemos nosotros ayudar a otros jugadores en el juego cooperativo. Bueno, esto último, lo que nos pueden invadir es seguro, aunque todavía no me han invadido y lo de los juegos cooperativos supongo que sea igual que en Dark Souls. Que para invadir haya que estar en estado humano. Pero esto tengo que confirmarlo, ¿de acuerdo? Bueno, una antorcha y un alma de los no muertos, las antorchas, yo no las he usado mucho. Se supone que tienen utilidad en ciertas zonas del juego porque hay enemigos que tienen miedo a la luz. Y parece ser que va a haber más adelante zonas muy oscuras, pero yo todavía no me las he encontrado. Y bueno, y ya aquí pues los típicos enemigos de la zona que son estos amigos los soldados. Bueno, aquí he intentado hacer un golpe maestro y me he llevado más golpes que un tonto. Se me han acumulado aquí todos. No es muy difícil, pero bueno, si la lías, mueres. Por eso aquí me meto aquí en el caminito y me los mato uno a uno, que es lo mío. El garrote está muy bien, el garrote, como veis, es un arma muy buena para una build de fuerza como es la mía. Y eso, no consuméis las gemas de vida, consumid los frascos estos primero que eso se regeneran. Aquí una estatua curiosa, ¿no? Porque parece una estatua maldecida. Acordaros de los basiliscos y de se hace el descamado en Dark Souls. Así que hay que tener cuidado, ya que puede haber aquí un demonio que nos convierte en piedra. Y aquí las maldiciones parece ser que no te reducen la vida a la mitad, sino que te reducen solo un poco. Pero bueno, más estatuas. Uy, esto tiene muy mala pinta. A ver qué ocurre por aquí. La verdad es que estoy acojonado. Encima manchas de sangre por todas partes. Bueno, también es que la gente muere. Toma ahí. Me cargo a estos pobres diablos que... Bueno, ahí eso da bastante miedo a esa zona con fuego. Como veis, es dificilísimo pillarle los críticos por detrás a los enemigos. No sé cómo lo han hecho en este juego para ponerlo tan complicado. Y aquí cogemos el objeto, gema de vida, como siempre es útil. Bueno, allí al fondo pues hay fuego. Yo ya sé lo que hay, pero no voy a haceros de spoiler. Lo veremos más adelante. Hay un monstruo. Que parece peligroso. Y vayamos por aquí, por la cueva. A ver qué... Qué visiones de monstruo retrocede. Alguien nos avisa. Y esto está lleno de fuego. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a coger ese objeto. Y... ¡Oh! ¿Qué es esto? Pero... Pero... Si el peligro venía por detrás. Pero qué... Ahí va... Ahí va la... ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! He muerto contra los enemigos más paquetes del juego. Pero bueno. Recogemos la marca de la vergüenza. Y... Y nos vamos para atrás. No sé de dónde salen esos... Esos emboscadores. Emboscadores. O esas... Esa gentuza que me ha hecho una emboscada. Pero desde luego que ha funcionado. Toma. Ese es el ataque... Corriendo. Que no lo estoy usando mucho. La verdad es que... Me está resu... A diferencia de Dark Souls. Donde abusaba de este golpe. Aquí... Se trata de... ¡Uy! Que voy a morir otra vez. Esto sería ya... Una mancha... Para mi expediente. Morir contra estos paquetes. Lo más efectivo. Siendo guerreros. Que os cubráis. Y cuando acabe la... La serie de golpes. Les pegáis. Os acercáis. Y les pegáis con el golpe débil. Así se matan al 99% de... De los enemigos. Y... Os voy a decir una cosa. A muchos de los jefes que me he encontrado. Es una pena. Pero así es. Con cubrirse y esquivar sus ataques. ¡Veo! ¡Uy! ¡Uy! Hay que nos tirar. Hay algo que hace mucha pupa. Creo que no estamos preparados para... Para resistir esas... Esas... Llamaradas de fuego. Así que me retiro. Seguro que... Que alguien va a hacer algún comentario. Y me va a explicar lo que hay detrás. Porque me está pasando mucho en el juego. Que me... Estéis sacando todo... Todo lo que me dejo. Me lo dejáis en comentarios. La verdad es que no me importa. Es parte de... La gracia de... De hacer la guía. Me ha animado a hacerla directamente. Porque... Creo que domino bastante... La saga Souls. Bueno. Podéis ver todos los vídeos que he subido. Y... Y bueno. Entonces... Entonces... Está claro que... Aunque dominen la saga Souls. No me sé el juego de memoria. Y me estoy dejando... Cosas. Que luego intento completar. Y bueno. Vuelvo al tema. Uso un hueso de regreso. Podría haberme tirado por el agujero que habéis visto antes. O haber vuelto. Y estoy otra vez en la hoguera. Y entonces ahora vamos a ir por el camino que hay que... Que hay que... Que hay que ir. Básicamente. Porque lo que hemos visto por ahí. Pues bueno. Pues era una zona... Eh... Que tampoco... Bueno. Aquí me he tirado... Bueno. Aquí me mataron una encerrona. Y lo he borrado. Eh... No para ocultar mi absurda muerte. Sino para... Por el tema de... De... De ahorraros el tiempo. Me hicieron una encerrona estos... Estos paquetillos. Eh... ¿Qué más contaros? Bueno. Yo estoy tirando de gemas de vida. Lo dicho. Tenéis que tener... Ah... Fijaros ahí. ¿Habéis visto ahí que hay una especie de lagarto de fuego? Eh... Quizás era el lagarto que habíamos visto anteriormente. Ahí va. Ahí va la mar. De donde me ha salido este. Y... ¿Qué deciros? Que... Ah, bueno. Matar a estos enemigos... Es fácil. Esperad a que hagan su set de movimientos. Que siempre es una sucesión de golpes. Y cuando acabe... Pues garrotazo. Ya veis que los críticos por detrás son imposibles. Pero la sucesión de garrotazos o de golpes con... Con la espada de Heide que podréis tener. Santar adelante, pero anillo se necesita. Eso quiere decir probablemente que haya que coger el anillo que nos vendía el gato. Que reduce el daño de caídas. Bueno, tras esa puerta hay un objeto muy muy importante. ¿Vale? Y... Os aviso que... Que todavía no lo podemos abrir. Bueno, no me voy a adelantar. Intento abrir. Y está cerrado. ¿Vale? La vamos a poder abrir con una llave que nos da el... El primer boss. Casi os digo lo que era. Pero solo os voy a decir el primer boss de la zona. No digo más. Porque merece la pena que lo veáis vosotros en vigor. Esto también está cerrado. También habría que intentar darle ahí unos... Unos porracillos a ver si se abre. ¿Vale? Yo aquí no lo he hecho, pero... Hay que dar... Hay unos buenos porrazos. O usar la llave que nos da el primer jefe. Bueno, entonces aquí vamos a... A subir por este árbol. Y bueno, como veis, voy con mucha precaución. Pero hay ballesteros por ambos lados. Lo mejor es que subáis corriendo. No os compliquéis. Y... Y ya está. Aquí hay unas... Unas piedrecitas. Y nada más. Y entonces... A este si vamos sigilosamente por detrás le podemos hacer un crítico. Para ir sigilosamente... Usad el... Ahí va, aquí me salen dos. Para ir sigilosamente usad el... Un problema que tiene el garrotazo es que si fallamos el golpe nos quedamos indefensos. ¿Vale? Pero si golpeamos... Es bastante bueno. Ahí sí, un crítico. Que dan gusto. Ahora son muy escasos, pero la verdad es que da gusto. Ahí va. Ahí me he comido aquí el alabardazo de este. Son muy lentos. Y siempre... Casi siempre hacen la misma secuencia. No son muy listos estos enemigos. Bueno... Ahí hay una zona a la que... Como veis, también se puede acceder. Pero no lo vamos a ver ahora. Ahora simplemente os estoy viendo unas vistas. Lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí estoy ahí jugando con el zoom. Y no sé a qué... ¿A qué espero? Venga, Power. No nos hagas esperar más. A ver qué... Qué pasa por aquí. Bueno, aquí vemos que nos podemos tirar. Pero no vemos ningún objeto a priori. Y... Ojo aquí al tema. Bueno, eh... Vamos... Aquí he ido todo muy rápido. Pero... Ahí... He ido todo muy rápido y lo estoy haciendo un poco mal. Realmente había que haber subido las escaleras y matar al que nos tira... Bolas de fuego. Pero yo... He ido súper rápido. Por cierto, fijaros en esos barriles. Ya que si les lanzamos fuego o si nos tira una bomba de fuego... Se abrirá un atajo. Que os lo voy a enseñar más adelante. Un atajo que lleva a la hoguera. Bueno, aquí ya os digo que me he complicado. Mucho más fácil matar al de las escaleras. Y luego vais a por estos. Una vez que hacen su secuencia de golpes es facilísimo matarlos con... Con cualquier arma. Estos son un poquito más complicados. Pero también... No son... No son... Si no sois tan paquetes como yo... Bueno, era de las primeras veces que me enfrentaba contra ellos. Si os acercáis a ellos, muchas veces os hacen un golpe con escudo. Ese... Que esquiváis y podéis golpear. No hace falta que les busquéis la espalda. O esperéis a que acabe su sucesión de golpes. Aquí lo he hecho muy complicado, eh. Pero no son tan difíciles. ¿De acuerdo? Tira de frascos estos. Y aquí vamos a trepar para matar al hombre de... De la izquierda. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Fijaros, es como un águila que... Ahí va la mar. Pero ¿y este? Nos ha salido aquí un boss. Un boss que nos quiere machacar con su escudo. Hasta luego. Uy. Da mucho miedo. Nos enfrentamos a él, amigos. Ah. Ya se ha ido. Ya se ha ido. Bueno, chicos. Ese... Ese boss tranquilo que lo veréis más adelante. Se trata del perseguidor. Me encanta su diseño. Y la verdad es que es un boss muy... Muy chulo. Y que... Os la... Hará pasar muy mal. Bueno, ¿qué os iba a decir? Este hombre... El perseguidor solo sale una vez. Y este hombre que tira bombas... Pues una de dos. O nos ponemos al lado de los barriles explosivos que hay. Bueno... Lo estoy haciendo... Fatal. ¿Me va a matar este Tancredi? No puede ser. No puede ser. Y ya no me queda ni... Ni... Nada. Ni gemas de vida. Ni nada. Bueno. Vosotros como vendréis con frascos estos... Y con los trucos que os digo os va a resultar más fácil. Venga. Ahí. Recogemos objeto. Bomba incendiaria. Pues esta bomba incendiaria... Si la... Si la tiramos contra los barriles que hay al fondo. O si conseguimos... Que la persona que está allá arriba... Tire una... Tire... Explote esos barriles. Va a hacer un boquete... Hay bendición divina que me vale para recuperar la energía. Ya bueno. Aquí os fijáis mi equipo. Que es el equipo inicial de... Del... Del guerrero. Y... 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 Bueno. Estaba viendo a ver si tenía algo para curarme. ¿Veis esos barriles? Pues así queda... Si conseguís que... Explotarlos vosotros. O que alguien los explote por vosotros. Bueno. Perdonad ese corte. Pero quería enseñaroslo. Ya que es un atajo muy útil. Ya que así os liberáis del resto del recorrido. Ya que ahora viene una parte más complicada. Bueno. Aquí estamos. Sangre por todas partes. Cuidado con horda enemiga. Vamos con cuidado. Cubriéndonos. Al fondo... A ver que hay. Ojo. Vemos que hay un gigantón con una manza que da miedo. Y aquí un caballero. Vamos a hablar con él. El amigo Pate. O sea, nos dice que más allá de esta puerta hay tesoros, pero que la puerta se cierra. Bueno. Ya se vuelve repetitiva la conversación. O sea, si pasamos por aquí nos espera una emboscada. Pero bueno. Vamos a... Vamos a hacer primero... Otras zonas. Ahí va. ¿Qué es eso? Fijaros, se han disparado las ballestas Y han matado a este señorito A ver, hay una trampa mortal Voy a coger aquí el objeto Flor verde Y ahí va Otros tantos enemigos Y yo acorralado ¿Sobreviviré a esta? Esperemos que sí Pues no, ha sido que no Al pozo Otra muerte Una muerte vil ahí Por despistarme y coger un objeto Bueno, ahora veis que la marca La vergüenza está en otra parte Luego, quiere decir que he muerto más de una vez Pero Tranquilos que os lo voy a enseñar Todo Bueno Fijaros que Sigo tirando De piedras de vida Y vosotros Tendríais que estar Aquí restablezco humanidad Porque iba Ya os digo que la humanidad Es útil cuando ya nos ha matado varias veces Y fijaros que encuentro marcas de invocación O sea, podría invocar a gente Para que me ayude He leído que encima ahora El tiempo que está la gente que te ayuda Depende de cuánto te ayude O sea, está en un tiempo limitado Recupero Y voy aquí a la trampa mortal Que ya me es el truco Y Y bueno, aquí ya soy súper prudente Pero es que ya no quiero hacer más el ridículo Fijaros Cuántos salen de ahí detrás Malvados seres Entonces Bueno, lo dicho Yo Lo que os estoy diciendo Soy nivel inicial No nivel 1 Bueno, voy aquí a saltarles encima de la cabeza Que me encanta este golpe Hace mucho daño Y fijaros que fácil ha sido Ahora Yo os he hecho la emboscada a vosotros Malvados Soy nivel inicial Y voy con gemas de vida Ya sé que soy a veces un poco repetitivo Pero tendréis que ir con Tres frascos estos El inicial Más el que está en el pozo de Mahula Más el que hemos encontrado Al principio de este capítulo Gran flecha de alma Esto es Entiendo que es hechizos para Nuestro amigo el hechicero Podéis ver los vídeos de The Great Bee Project Que está también Adociendo una guía estupenda Del hechicero Y bueno Un gran alma Y un escudo Que vamos a comprobar A ver si es mejor que el mío Bueno, resumiendo Tendríamos que ir con Tres frascos estos Y con el espadón de Heide A estas alturas Y ya veríais Que fácil se pasa esta zona Junto con los atajos Que os estoy comentando Y que no me di cuenta al principio Bueno, aquí Este mecanismo mortal Intento romperlos Pero bueno Como que no se rompen Y aparte en Dark Souls Sé que si golpeabas Contra una pared Se perdía durabilidad Y aquí como la durabilidad Es menor Pues es mejor no No arriesgarse ¿De acuerdo? Bueno, aquí las escaleras Si dais a la palanca Para abajo Y pulsáis el botón Pues podéis bajarlas de golpe Y yo todavía no Todavía no lo sabía Y fijaros aquí Aquí hay un mecanismo Con esta boca Que requiere la piedra De 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 farros Esta piedra de farros Nos vende una piedra de estas La mercader de la hoguera Es bastante cara Cuidado ¡Ah! Una trampa Podéis o cubriros con el escudo O rodar Y no he muerto de milagro ¿Y qué os iba a decir? Os la vende la mercader Pero Yo no os recomiendo Que Os gastéis Los tres mil o cuatro mil Almas que pide Sino que las gastéis En subir de nivel A vuestro personaje Son varios niveles Esta puerta Solo se va a abrir Con el mecanismo De la piedra de farros Que ya os digo Que Que os lo vende esta señora Y yo Ya te digo 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 Ya te digo Ya os digo Que os lo Os lo voy a Os lo voy a mostrar Bueno aquí No sé que hago Eh Asimado aquí Por Asimado aquí Por Por usar estas almas Porque recordaba Que Que esa piedra Pues la vendía La La señorita La señorita Bruja A la cual Se lo voy a comprar Pero No os recomiendo Que lo hagáis todavía O sea Gastaros el dinero En subir de nivel O en mejorar Vuestro arma Fijaros Cuatro mil almas Vale La piedra De De Cierre de farros Que por cierto Hay varios mecanismos De farros A lo largo del juego No es una cosa única Lo único que bueno Eh Podéis ver Mi Mi error Y Y aprender De De acuerdo O sea Esto Gastadlo En subir De nivel A vuestro personaje Que tenéis que subir Si sois un guerrero Pues la fuerza Que aumenta el daño Y la vitalidad Más adelante Habrá que aumentar El vigor Para mejorar Las armaduras Pero muy Muy adelante Ya que Con subiendo Vitalidad y fuerza Eh Nos va a ir Muy muy bien Bueno aquí No consigo hablar Con ella Porque sigo Con el inventario Hay accionado Y voy a hablar Con ella Y le voy a comprar La La famosa Piedra Y así Os voy a mostrar Lo que hay Voy a mostrar Lo que hay Tras esa puerta Jajaja Pero Ya vais a ver Que No No merece Tanto la pena Bueno Estamos otra vez En frente del mecanismo Me teletransportado Por arte de magia Aprovechando Los recursos De edición De vídeo Y vamos Usar la piedra De cierre De farros A ver Que ocurre Intentamos abrir La puerta No se puede abrir Desde este lado Para que nos ha valido Esta piedra Entonces Intenta atacar Y mantener la carga Y mantener la carga Bueno Hemos Aquí hay también Una Como una luz Una lucecilla Y ahora Se Se abre la puerta Por cierto A todo esto Esto si que me gustaría Que me lo respondierais En comentarios Porque quizás No lo he hecho bien Esta piedra ¿Esta piedra Ha abierto la puerta O simplemente Ha sido Al golpear la puerta Lo que ha abierto Al golpear la puerta Que me han escuchado Los soldados Y la han abierto Desde el otro lado El que lo sepa Que me conteste Ya que Quiero saber Si he desperdiciado 4000 al más Para abrir esta puerta Bueno Esperad a que hagan Su secuencia de golpes Y luego Les Les golpeáis ¿Veis? El escudo Se quedan muy desprotegidos Y son muy lentos Y el modo De soldado hueco Esta armadura De soldado hueco Que es fácil Farmearla De estos enemigos No nos va Es peor Que nuestra armadura De guerrero inicial Y bueno Y entramos En esta misteriosa Habitación Y vamos a abrir Este cofre A ver que tiene Que es el Preciado regalo Que había En bueno Ruedo como un loco Por si acaso Era una trampa Funciona El anillo de vida Y el fragmento Grande de titanita Muy bien Fragmento grande De titanita Vale para subir Las armas De más 3 A más 4 Pero realmente Ahora no lo necesitábamos Lo necesitaríamos Más adelante Ahora nos resultaría Mejor Subir de nivel Y el anillo de vida No recuerda Algo No recuerda A que es mi Mi regalo Inicial Anillo de vida Que aumenta Ligeramente Los PS Máximos O sea Los puntos de salir Y por lo que sepa Por lo que sea No me deja Usarlo Entiendo que es Porque Porque tengo Otro equipado Entonces al final Toda esta historia Me ha salido No me ha salido Bien del todo Bueno Si no hubiese Cogido ese regalo Inicial Pues si que hubiese Estado bien Y bueno chicos Pues voy a acabar Aquí el capítulo Dejándoos delante De la puerta Esta de la emboscada Y os saludo Y nos vemos En otro En otro vídeo Un saludo Y hasta luego Chau 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 Chau